Bueno hermanos, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les traigo una partida de Squad The Random que hacía mucho que no traía por el canal. Que bueno, ayer mismo, antes de... bueno, después de terminar el directo en Facebook, que para los que no saben estoy streameando todos los días en Facebook. Después de terminarlo se me dio por entrar un rato a Squad The Random, así para joder un rato, y me tocaron dos de Puerto Rico, que eran muy pero muy piolas, así que nada, decidí subirlo. Me quería hacer pasar por Noob, pero como me reconocieron, era obvio, o sea, era el pedo. Así que nada, espero que les guste mucho la partida, la ganamos y todo, así que nada, espero que les guste. Ya saben, si les gusta, dejen un like, si se suscriben al canal se agradece muchísimo, y si usan el código CODTV en la tienda, también me ayudan mucho. Y nada amigos, también para enterarse cuando estoy en directo y todo eso, síganme en mi Instagram, que es arrobaivancotcerro, lo voy a dejar en el primer link, o sea, en el primer comentario fijado. Y nada, si me siguen ahí, también me ayudan mucho. Así que nada, espero que disfruten, y nos vemos durante el mismo, gente. Chau. Man, ¿dónde es el mejor lugar para ganar? Bueno, el mejor lugar puede ser cualquier sitio. Claro, ¿me escuchan? Hola, hola, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho perfecto. Espérate, ese es COD, no te creo. ¿Qué? ¿El real? Espera, COD. ¿Qué? Tienes la misma voz, imposible que ese COD, no te lo puedo creer. Ay, Dios. Imposible. Me reconoció, boludo. Espera, COD, ese eres tú, el real, el real, el real. No te creo. ¿Quién? COD, cabrón, COD. Loco. Día, puñeta. No. No te creo. ¿De quién hablas? COD, cabrón. ¿Cómo que de quién hablo? Tienes la misma voz, eres tú. Ella, puñeta. ¿Tú estás en directo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué? Vamos para la pista, vamos para la pista. Yo no llego para allá abajo. ¿Qué, qué, qué? ¿Pá dónde vamos? ¿Pá dónde vamos? Para la pista, para la pista. ¿Pá la pista o para retail? Mira, COD, cabrón. Espera, COD. Escucha, yo tengo un amigo que él dice que él te conoce. Él se llama Bynok. ¿Sabes quién es? Pero, no. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Yo sé que eres tú. ¿Tú eres un streamer, cabrón? ¿Qué? Cabrón, la misma voz eres tú. Cabrón, yo voy a tirar un screenche, cabrón. Sí, yo también. A fuego. A fuego. No te creo. ¿Qué embuste, loco? No, güey, cabrón. Loco, la misma fucking voz. Oh, my. Fuck. Oh, my. No sé por qué todos me dicen lo mismo. Oh, shit. ¿Dónde somos? Oh, no. No toman pistola. Ayúdenme, por favor. Voy, voy, voy. Ahí está el tema. Fuck. Ah, güey, güey. Muerto, muerto. Ah, pero ustedes cayeron allá. Yo caí en la pista solo. Puta. No, yo estoy llegando, güero. Yeah, fuck. Bueno, bueno. Yo tengo un coquetetón. Yo tengo un coquetetón. Yo creo que estaba viendo tu video ahorita. El de los 21 kills creo que fue. Ah, yo creo que te están trolleando, amigo. No, no, no. Yo tengo que ver esto. Guérate, yo voy a... Es que estaba viendo su video, papá. Es que no sé si se cambió el nombre o no. Guérate. Ah, blon. Hay gente acá. Hay gente acá. Ahí. ¿A dónde me arque? Ahí, güey, güey. El mismo cabrón. Estoy lejos, güey. Por ahí, por ahí, por ahí. Estoy lejos, Gigi, cabrón. Me pegaron de la izquierda, del sur. Sur-west. Ay, ay, a mí también. ¿Tenés escudos? No, no tengo nada. Tengo. Y, Gigi, ya tengo una... Ya no, cabrón. Gigi, te caño, yo no te creo. Vete pa' el carajo. Ven, ven, ven. Están sumando a todos lados, fuck. No tengo material. ¿Están bien? ¿Están bien? Hay gente acá atrás, gente acá atrás. Espérate, hay gente acá atrás. Yo voy a una patineta, cabrón. Están temblando. Mira, costo, ¿puedes admitir que eres tú? ¿Puedes admitir, por favor? A ver, hacemos un par de preguntas. ¿Cómo? Va a revivir, va a revivir. La de revivir, va a revivir. No, pa' ya, no pa' ya. El zombie nos va a matar. Tiene que tirar un splash. Tiene que tirarle una trampa de la fea esta. ¿Cómo? Esta patineta no se quiere mover rápido. ¿Qué tal, bro? Uno muerto acá atrás. Ah, ahí tengo uno aquí abajo, uno aquí abajo. Un tiro, un tiro ese. No, matalo, matalo, matalo. No, matalo, matalo. Matalo, matalo, matalo. Matalo, matalo. Matalo, matalo. Yo me voy a llevar. Mira, Scott, por favor, tú puedes aceptar que eres tú. Porque estoy nervioso y no voy a jugar bien si no lo aceptas. Es que no sé, pero ¿qué, Scott? Pero es que eres el mismo, la misma voz. El streamer. ¡Sí! El streamer. Nos vamos, tío. ¿Quién es Scott? No. Ay, tío, yo te conocí por el pain. No. Él me dice que eres tú. Eras amigo de arriba. Si tú lo comentaste una vez en un video, no sé. Estoy temblando, malo, poli. ¿Qué es? Apaga el aire, apaga el aire. Apaga el aire, apaga el aire. ¡Giii! ¡Qué huevo de perra! ¡Uno ahí, uno ahí! ¿Dónde marqué? ¿Dónde? Ya lo veía. Tiene una minica. Le tiré Stinky. Aquí hay una táctica a la sol. Te ha tocado, te ha tocado, ¿eh? Ok. Muerto. Muerto. Buenísima muñeta. ¡Halocón! Se los va a llevar todo. Déjame algo. Arrasando. Ahí está tú. Él tiene que estar haciendo live. Por eso es que está jugando así. Yo creo que... Es bueno, él hace live jugando con gente random. A veces así. A veces sale mene chiquito trata. No sé, pero no. Pero eso no... No hago directo. Es que... Es que... Dame un pa' Twitch un momentito. Es que no lo puedo creer. Man, tengo que empezar a jugar con otra cuenta, boludo. Es la segunda vez desde que empecé a grabar, boludo. Que me reconocen. ¿Cómo? Creo que se muere, Karol. ¡Ey! Todo lo que están viendo, Koi. Espérate. ¿Tú estás viendo su directo o no? No, no. Yo no estoy viendo su directo, tí. Tengo el teléfono cambiando, güey. Loco, si la empecita fuera a mí. Es que no tengo vida. Tengo... Tengo un... ¿Ey, lo puedo agregar y sale otra partida después? Sí. Claro, claro. Claro que sí. ¡Acho! ¿Cómo voy a negarte eso, bro? ¡Sí, caray! Let's go. No estoy live, pero ya sé que... Vamos a ganar, vamos a ganar este. Te conozco la voz. Es que es imposible, loco. ¿Qué estás viendo tú? ¡Bule, bule, bule! Ahí te agregué, Chew. Te agregué a Epic. Te agrego ahora. ¡Oh, shit! ¡Ah, GG! Con los... ¿Qué pasa? Un fucking zombie esto. Te lo doy ahora, cabrón, que tengo el zombie esto detrás. Ya está en Instagram, lo sigo. Puedes creerlo. ¿Te llegó la solicitud? Yo se lo acepté ya. Sí, sí, yo te lo acepto ya mismo, cabrón. Es que estoy en Airbus y no me llegan tan... Intentaneamente. Ahí me llegó, ahí me llegó. ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, Juan? Ya, Juan, ya, ahí fuera, fuera la zona de esa. Fucking zombie. Bro! Ya. ¡Vá, bule! ¡Túe! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No te cambias de voice chat. Y viene. No. 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 No, no. No, no. Tengo flash. Tengo flash. Vámonos. Vámonos aquí ya. Vámonos aquí ya. Ya me están haciendo los zombietos. Tengo flash. Vámonos. 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 Vamos a perder si te mueves nervioso. Ya, ya, ya. Vamos a tranquilizar este año 6. Ah, no. Estarán muertos. ¡Ah! Tiene temen... ¿Te encuentras un famoso y te tiras eso? Te encuentras un famoso y te tiras eso. No, no. Ah, no. O sea, ése es K-Ro or real estaba muertando en el genólo. Oh, no. Hell no. Dejala Kode... Tengo flash a marca v. Acá hay escudo 50 si alguien quiere usar. No me lo puedes traer. No tiene espacio. No, no puedo, pero da igual. Deja la splash, deja la splash, deja la splash, deja la splash yo tengo, yo tengo, yo tengo Macho es que no quiero virar pichea Ah espérate, tienes más tíralo Dale loco que se gana, vamos 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 para allá La actitud, nieta Y me pide más, esa es la actitud Ay me estoy tirando a mi charla de mi cabrón, pero... Esa es la actitud Oye, ya está bien, tranquilo, se nota que estás más nervioso Si me pongo a plantar aquí, le va a... Charla, charla Es que no vamos a perder el pavo, wey No digas eso, que me pongo nervioso Ay, 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 es verdad Aquí todos se ponen nerviosos, eso es verdad, es verdad Aquí es la zona, aquí es la zona Que todos no se ponen nerviosos, cabrón, nunca se ponen nerviosos A ver, no hables así, porque me ponen nerviosos Yo estoy nervioso, cabrón, yo estoy nervioso, ya Tenemos gente al sur, ahí Vamos por ahí, vamos por ahí Ya, 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 ya Al... al sureste, 160 Marca, marca Lo veo, lo veo, lo veo Ahí, ahí, ahí 54 150, 150, 150, ahí 150 Y 150, 54, al de la sniper Vamos a zona, vengan, vengan, vengan Vengan, siganme Uy, uy Tuviste como que construyó, cabrón Ah, está bien, ven ya Ay, yo No hice nada, pero bueno Ay, yo Qué puta No lo creo, cabrón De verdad, yo no lo creo ¿Qué? Te quedas como a llorar yo también No, te vas a hacer llorar Cabrón, tengo dos espacios vacíos Tengo dos espacios vacíos Ok, ok Acá hay... Escuid 50 y Snurped acá dentro Ah, yo me llevo el de 50 Venga, venga, yo me los llevo los dos Yo me los llevo los dos Ah, happy, qué pasó él Me llevo los minis, lo que sea, pa' piernamo Oye, tú estás nervioso que prefieres dejar tú llevarle la pendita para que no te mueras Eh, para, ¿de dónde son? De Puerto Rico, papá Dau Somos puertorriqueños, pero no... Yo no vivo en Puerto Rico Puertoriqueños, pero vivimos en... yo tampoco ¿Dónde viven? Yo vivo en Estados Unidos Yo vivo en Nueva York Yo vivo en la Florida O sea que tenés 0 de ping Por así decirlo, yo tengo 20 No, yo tengo 20 No, yo tengo 20 Para, gente chiste, creo que hay gente allá Hay gente ahí arriba de la montaña Vamos, vamos pa' chiste, vamos pa' chiste Ok, vamos Vamos pa' chiste, chiste, chiste Creo que hay gente ahí, eh Sí, sí, pero tenemos que... tenemos que ver a los de la montaña que van a bajar Van a salir de espaldas Oh my God, ¿tu viste ese Eddie? No dice nada No dice nada De verdad, yo no puedo parar, de verdad Cabrón, malo mío No me puedo contener, cabrón ¡No! Vamos a molearlo de acá arriba ahí Están en tilte Lo podemos agarrar de arriba de la montaña Ok, tengo el sniper Vamos pa' allá Los sniper Corre Vamos a calentar las manos Pueden sudar, ahora no pueden sudar las manos No, yo no sudo, se me pone enfriado Aquí, aquí, hay mucho luz aquí, hay mucho luz aquí Creo que los veo, creo que los veo Hay gente en glider No, los reivieron, los reivieron, los reivieron Están ahí, están ahí, están ahí, los reivieron Creo que son dos nada más Se metieron... No bajes, no bajes, la zona los voy a impulsar para afuera Se metieron ahí, en ese edificio son dos nada más La zona los voy a impulsar para afuera Lo van a hacernos, vamos, vamos a esperar por esos dos Yo no estoy esperando, no estoy esperando A ver, vamos a ver la zona ahora Ya, 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 ya los veo Ah, me caí, me caí, me caí, me caí Tenemos gente acá abajo, eh Aquí, le quité con el antiguo, ¿no? Me tiraron con el naipiazo Pero wey ¿De qué abajo antes? Cuarenta, ¿le saqué? Estoy por ahí, lo tengo, lo tengo Le quité ocho, le quité ocho Ahí está guancho, guancho, buena Ahí otro, ahí otro, ahí otro Se viene, se viene de allá Ay, mi madre, como me salvan la vida aquí, dios mío Tumba uno, tumba uno, tumba uno Arriba, en la montaña Allí, tumba uno allí Tengo splashes aquí Hola Tengo splashes aquí Tengo gente atrás, acuélense Tengo gente atrás, acuélense Májate, májate Tengo Súper tocado aquí ¿Está guancho este? Está pa'l carajo Me mataron a todos Estoy re duro, man Me acabo de bañar, estoy durazo Tengo uno aquí, tengo uno aquí Tengo uno aquí, tengo uno aquí Esperen, me voy a poner unas vendas rápido ¿Dónde? Me dan de espalda, me dan de espalda ¡Suscríbete! ¡Joder! Se me esprisó el juego ¡Joder! ¿Dónde están? ¡Joder! Se me esprisó el juego ¡Se me esprisó el juego! No sé dónde está, no sé dónde está Se me esprisó el juego, loco A la frente, a la frente, a la frente YG me caí Let's go Un mech o algo Voy a poner camp para ir acá, vengan. Espera, ¿tiene material? No tengo nada, nada, nada. Yo no tengo nada healing. Tiro, tiro materiales. Gracias, gracias. ¿Scoody 50 tiene? ¿Scoody 50? No. ¿Tienen para dar sniper? ¿Qué querés? No, ya está bien, ya tengo, ya tengo. ¡Oh, Dios mío! ¡Soma, soma, se viene! Venga, 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 sigan. Acá hay gente, acá hay gente. Lo caemos, lo caemos, son dos. Vamos a caerle, vamos a matarlo. Son tres, son tres, son tres. Tome uno, tome uno. Tome uno, tome uno. Este patinete está bien loco, véralo. Venga loco, para recorrer. Te metí 30. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Muerto? Dos más, dos más, dos más, dos más. Por ahí. Voy a coger la montaña del lago, la montaña del lago. Ah, esto no. Mételo, mételo, se está poniendo un bush. Buena. Muerto. Queda uno en patinete, apáralo allí. Me metí 20. 20 más. 20. Está guay, está guay, está guay, está guay. Está guay. Me dejé splashes ahí, si se quieren curar. Ahí tirados. Lo pegaste. Ok. Ok. Ahora voy a tirar los cornos, vente, vente, vente. Vente bule. Cabrón, diablo, gracias. Ah, te quedate, mano mía, va. Voy a subir al tornado, ey. Qué huele, perra. Creo que hay gente arriba del tornado. Sí, sí. Creo que sí. Y ahí creo que hay también. Sí, están acá. Lo veo, lo veo. Son tres, son tres, son tres. Ah, granada. Me metieron con granada. Aquí hay un mechie, aquí hay un mechie. Todo muerto. Haz uno, haz uno arriba, me. Queda otro, queda otro. Yo tengo cuatro, yo tengo. Aquí hay un mechie. Aquí hay un mechie. Aquí hay un mechie. No, no. No, no. Creo que ese es el último. No, no. Sí, es el último. Sí, es el último, de verdad. ¡Muy bien, muerto, muerto! ¡Muy bien! Let's go! Vamos a jugar otra vez, ¿verdad? O no. Ok, sí. Seguramente lo suba a YouTube. ¡Let's go! Así que si quieren decir algo, díganlo. Díganlo. Díganlo ya. Es duro. Usen su código en la tienda, lo que sea. No sé, muchas gracias a todos por el video. Déjenle sus likes, yo no sé qué. Ok, los tengo agregados. Ahora en un rato, si quieren, jugamos otra. Yo los invito ahí, por Epic, ¿ok? Listo, listo. Epic, amigos, gracias a ustedes. ¡ionar! ¡U... ¡Sobrón! ¡Sobrón! ¡Sobrón, no! ¡Sobrón, no! ¡Sobrón, no! Son... ¡Sobrón, no! ¡Sobrón, no! ¡Sobrón, no! ¡Sobrón, no! Bueno, amigos, nada, eso. Eh, hacía banda que no grababa así, y esto ni siquiera está en stream. Así que... Nada. Seguramente... Lo voy a subir, así que si quieren más Squad Random y eso. Le juro que salió así de la nada Ni siquiera iba a grabar, ni siquiera iba a jugar Squadron Random ahora, pero jugué y salió esta partida Así que nada, espero que les haya gustado Gente, denle un like, suscríbanse al canal Si quieren más, Squadron Random por el canal Y nos vemos en el próximo, ¿ok? Chau, gente